Hola a todos, soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Continuamos aquí en Seven Days to Die War of the Walker y acabamos de llegar a casa, a las cosas que tenemos ahí, a la atalaya gorda y me he dado cuenta que en el hombre este no hemos mirado todavía la forja que está por aquí, si tiene la receta de la forja, que no, no tiene la receta de la forja y no quiero gastar puntos de habilidad en eso, así que mal, que tienes para mi campeón, mucha pasta no te compre 13.000 pavos, con 13.000 pavos algo te podría comprar, guchillo de caza, no, casco de minero, casco de minero, casco de minero, casco de minero, no, lo que hace falta es el mod de la luz, lo que hace falta, el mod de la luz, una pistola de clavos, una pistola de clavos, mil pavos, te la compro, una pistola de clavos para mí, rifle de francotirador, Kevlar chest armor, de nivel 1, tres efectos, tan, 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 tan torretilla, una torreta, no torreta, torreta de escopeta, ¿qué más tienes para mí? una moto de las buenas 17 17 de cabrón pues 17 no tengo tío dime que tienes alguna misión y así vamos haciendo alguna cosilla de nivel 3 nivel 3 busca y limpia y la cosa se va a poner ya seria nivel 3 busca y limpia nivel 3 busca 800 adjudicado y aquí de comer tienes algo batido de zumo de yuca esto estoy comprando esta mierda y no sé si funciona o no funciona en algún momento habrá que probarlo por ahora se va a quedar ahí, lo voy a ir comprando porque no lo puedo hacer no sé quién me dijo que eso era muy bueno pero la verdad es que no lo he probado nunca así que no se voy a decir son las 9 de la noche, nos toqué hacer la misión esa de noche una misión de noche un poquito de cosa una misión de nivel 3 bueno, la verdad es que tampoco debería darnos mucho rollo entre la torreta el mazo esto que me lo equipo del tirón ahí le podría poner, digo yo tengo alguna cosa para tener una planquita de protección bueno, pero ya la puse, ¿no? en una ropa yo creo que sí no veo nada más para ponerle esto de armadura pesada así que no armadura pesada, no vale, pues la misión esa la tenemos por aquí cerca, ¿verdad? y tenemos esta otra pero claro que salen 9 y media ahora no nos vamos a poner a hacer estas mierdas ¿qué hacemos esta noche, tío? primero hay que soltar toda la porquería que llevamos encima y después tenemos esta misión de aquí pero que es muy tarde ya para hacerla esta misión que nos han pedido la que hemos cogido ahora esta otra misión que teníamos es bueno, este tesoro que tenemos aquí y cerca los edros no los he marcado que cayeron otro día no los he marcado y al cerrar el juego pues claro, se borran hasta que te acertes otra vez no tengo ni idea de dónde estaban vamos a hacer esa misión con un poquito de cuidado con un poquito de cuidado yo no sé muy bien cómo es cómo es eso, la verdad creo que esto si lo colocamos básico este otro así y el campfire lo colocamos mejor aquí y ahí colocamos un par de casitas más no hay ningún listillo por ahí eso está bien esta de cajas aquí que no te puedes ni mover que no te puedes ni mover en este caso ahí también igual hay que montar la atalaya ahora comida y no estaría de más sacar las cosas de la de la moto para vaciarla un poquito no estaría de más 119 como un poco más vale voy a tener por aquí un vendaje pocho en alguna parte que le ven vamos para la misión esa por aquí y es en lugar del taladro nos pondremos aquí la pistola porque me da a mí que vamos a tener que utilizar la atalaya sí o sí se habría que vaciar las cosas de la moto no sí no me gusta ir con el inventario de la moto lleno porque luego te irías a pillar cosas y no puedes guardar y es una mierda que soltamos todo esto al fin y al cabo es un momento sin organizar ni nada aquí ha puñado organizaremos cuando tengamos una base en condiciones y no deberíamos tardar mucho ya en empezar a plantearlo por lo menos para la horda del día 14 no nos va a dar tiempo de tener una base ni de coña pero para la del 21 es posible que sí es posible vamos a ver cómo nos va esa misión que no creo yo que nos regalen nada la verdad ni se ha enterado ni se ha enterado otro edificio eso con el barquito esto que es esto es un edificio del mod con esas ventanas si ya vimos uno en otra ciudad ha aparecido por esta zona no hemos estado ¿verdad que no? ah pues sí pero no por aquí sino por la parte de arriba eso parece un Favales Academy casas, casas bueno por lo menos hay muchos negocios que eso es importante no, no es un Favales Academy Ozzy Union habrá que visitarlo pero cuando haya más luz hay cajas y una puerta blindada no sé qué habrá aquí adentro pero zombies y cajas de armas ahora de ahí tiene que salir de todo una ferretería una ferretería del mod vale aquí es donde pasamos la horda en la gasolinera esta de aquí vale ya estamos situados vale esto tiene parte trasera una entrada por detrás tiene más que nada porque nos ahorraría problemas vamos a hacer ruido por delante es posible que se despierten los zombies del otro del otro edificio y eso no lo queremos despejar un poco la zona el árbol gigantesco no se ve nada me parece que no hay entrada aquí malditos árboles tío no te dejan ver absolutamente nada no hay entrada trasera hay que ir por delante eso significa que llamaremos la atención de los otros zombies de los zombies de los edificios de alrededor bueno qué remedio preparo para salir corriendo vamos a colocar aquí una atalaya una zona que no moleste mucho por ejemplo aquí y eso nos va a tocar subir aquí arriba y pelear desde ahí que ya lo estoy viendo en fin vamos a quitar el hacha y ponemos aquí la llave vamos a aprovechar para desmontar estos coches y pelear algo de gasolina que andamos un poco tiesos yo sé que saltan ahí misiones 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 que tenemos de otras clases pero claro es que cualquiera se pone ahora a hacer misiones de clases estoy viendo que me va a llevar una hostia furtiva mejor deja la tortilla y prepara gracias la cantidad de mierda que te dan los coches tío que petas el inventario ahí súper rápido que petas el inventario vale pues vamos al lío va ahora me están rompiendo no hay puerta trasera no hay puerta pero no rompen tío la verdad que uno va a salir de aquí como un tiro Los podemos contener ahí dentro Uff, todo lo que viene de ahí Joder Hay que vienen ¡Venga, torretilla! ¡No me falles! ¡Jajalo! Estoy encima del zombie Sigue vivo el tío ¡Que te mueras ya, payaso! Hay más zombies Siempre hay más zombies Ya me dejáis ponerlo Bueno, si solo es uno Como me ha pegado la hostia esa sin animación, tío Son muy cabrones los zombies, eh Muy, muy cabrones Estoy un poco cagado, pero... Parece que han salido todos los zombies, eh Vamos a registrarlo bien todo esto No, todavía hay zombies aquí, eh ¡Ah, hay! ¡Me quedé sin munición! ¡Torretilla, ayúdame! Puto lo que viene de ahí, nene ¿Aquí ha decidido huir directamente? ¡Está loco! ¡Tiene un mazo! ¡Me quiere matar! Todavía hay más, ¿eh? Vaya serpentáctil que se ha currado el tío, ¿eh? ¿Hay más higiotas o qué? ¡Vaya serpentáctil que se ha currado el tío! ¿De esta forma se va a estar entendida ya? Joder, ¿esto es lo que se ha ido de ahí? ¡Venga torretilla! ¡Ah, cabrón! ¡Corretilla, ayúdame! ¿Otra vez de este señor? Acabó la broma ya, hombre, tanta tontería ¡Joder! ¡Vaya pelea! Y eso sin activar la misión, ¿eh? Bueno, la parte positiva es que ahora deberíamos poder saquear esto Deberíamos poder saquearlo, claro Fuera, esto, fuera Todas estas mierdas de coche las dejaremos aquí, de momento De momento, todo esto lo dejaremos en el coche Y a ver cómo, a ver cómo nos va por ahí dentro Bueno, esto y esto fuera, tío Vale, ahora tendría que estar despejado Vamos a ver si podemos saquear toda la tienda Es una ferretería, ¿eh? En una casa, paso Pero una ferretería es una ferretería, tío Aquí te pueden salir cosas muy chulas Es igual que una... Como una tienda de armas O como una... O como una librería Que te pueden salir cosas muy chulas Y que valen la pena saquearlas dos veces Perde mucho tiempo Sí, pero ya tenemos aquí más amigos Será una super horda loca, ¿no? Parece que es solo un idiota suelto Gracias por fallar Gracias por no morirte Idiota Máquinas expendedoras Aprovechamos para comprar comida Siempre que podamos No es muy cara Comida Comida pero de la que te llena bien, ¿eh? Esta no Y esto que algún día lo probaré Prometo que algún día lo probaré ¿Cuándo? No lo sé Algún día Hay más zombies durmiendo ¿En serio? Va a flipar Después de la que hemos liado Y todavía hay más zombies Increíble Increíble Y aún nos sorprenderán Y nos llevaremos una hostia Ya lo estoy viendo Bueno, yo espero aquí encontrarme herramientas Pero me estoy encontrando muchas Cosas de construcción Frames y... Y mierdas, tío Yo busqué quitar ladros, motosierras y esas cosas Y de momento de eso no... No hay mucho No hay mucho ¿Dos ventanas? No sé que me lo llevo Pero lo otro no le pueden dar Pero bien Vamos Y comentarios Eso está bien ¿Ves? No sé muy bien que hacer el papel así de lado flotando en el aire, pero bueno 5, 3, 0 y demás 5, 3, 0 y demás Todo eso está muy bien Pero herramientas... Una pistola de clavos me acabo de comprar una y ahora me voy a dar una, que cabrones. Ya pues os desmontamos esto, no? Digo yo, tampoco tardamos mucho y ya nos llevamos ahí más material. Aprovechar un poquito el... todo el curro que nos ha costado despejar esta zona. Lo que me sorprende es que sigan habiendo zombies durmiendo aquí, por la que se ha liado. Pero bueno. Ya vemos sobrecargados. Una batería de nivel 1, que se va a la mierda, ya. Y estar aquí, ¿no? El tío durmiendo. Ah, pues no. A ver si podemos abrirla con las ganzúas, tío. Que si no nos pegamos aquí hasta pasado mañana. Vamos, tío. Ábrelo. Vamos, tío. Ábrelo. Vamos, que tú puedes, campeón. Sí, señor. Vale. Munición y esas cosas, está bien. Está bien, todo lo que sea munición siempre está bien. Esta planta la tenemos ya finiquitada. Siguiente planta, ya vamos petados, eh. Esto ayudará a conseguir un poco más de comida. Vale, pues aquí se queda algún zombie atascado por alguna parte. Joder. Hay un mogollón de cosas aquí para saquear, eh. Pero mira, otra rectilla. Pero un mogollón. Este sitio es inmenso, tío. Hay que ser un poco más selectivo, porque si no. Eso creo que se puede stackear, creo. Un poncho. Un poncho. Pues no te digo yo que no. Un casco. Espíralos. Y a total. Y eso también. Y esto es un 2.500, no debía tardar mucho. Y si es zombie que queda por ahí se despierta, pues mira, ha hecho que nos ahorramos tú. Esto lo tenemos casi. Y ahora lo pienso volver a saquear todo, eh. Vaya mierda. ¿Dónde está el tío idiota ese? Yo no sé dónde está. Aquí arriba no hay nadie. Tiene que estar afuera, eh. Mira, está de antibióticos herbales. Una rana. Tanzúas. Ya verás que va a entrar uno ahí como... Vale, sí. Habían cofres de estos así raros que hacían un ruido raro cuando lo abría, sí. Cierto. Hay que empezar a hacer un poquito de limpieza porque... Estamos ya muy petados. Y aquí, ¿qué hay? Otra mochila. A mí. Voy reparando el mazo. ¿Qué falta le hace? Vale. Pueden que estén dentro ya, eh. He hecho mucho ruido, pero cuando llega aquí arriba se ha muerto de solo, eh. Sorprendente. Vale, pues nada. Acabemos de saquear esto. Vale. Hacemos todas las cañitas primero. ¿Todas abiertas? Pues venga. Balas. Más balas y ruedas. Mierda. Más mierda. A ver, esto fuera. Y esto me lo llevo así del tirón. Nada. Mucha munición, eh. En cajas de herramientas. El tirón es sorprendente. Muy bien. Eso era acero, eh. Por como brillaba era acero. Y esto no es acero, ¿no? Estamos pidiendo un mogollón de acero. Atención. Esto y esto, sí. La brocha pasó. Esto se ha saqueado ya. Acero, hierro. No me cabe más. No me cabe más. Joder. Tengo latón, sí. Esto. Esto. Estuve pillando y todo lo que puedas, tío. Tío, vacío, vacío. Aquí. Papel. Papel no quiero. Esto tampoco quiero. Mira. Otro que nos falta. Notas daremos en... En comenzar a completar colecciones, eh. Al ritmo que estamos pillando recetas. Por qué, cuánta munición, tío. Qué alegría. Esto está usable. Esto tengo por ahí acumulado, ¿no? Paso, entonces. Este me está pillado, pillado. Vacío. Y el cofre este. Pues ya está todo saqueado, eh. Está todo saqueado y estamos petadísimos. Poder, la cantidad de material que hemos pillado de aquí, eh. Cerveza. Poca broma con todo lo que hemos pillado de aquí. Y eso sin activar la misión. Esto es de locos. Esto es de locos. Espérate, pide la tortilla primero. Hay que tirar algo. O comerme algo. Por ejemplo. Vamos a tirar para casa. A vaciar el inventario. Mira. Y entra vos aquí. Que te den. Pues eso. Vamos a tirar para casa. A vaciar el inventario. Y volvemos a hacer la misión. Porque, no ves. Son las 9 de la mañana, eh. Y hemos venido aquí a la... No sé qué era. ¿Qué hora era cuando hemos venido? Las 12. Las 12 de la noche. Por ahí. Hostia. Hemos pegado una saqueada, pero... Pero una saqueada muy, muy potente, tío. Se sintió maravilloso. Las ferreterías... Joder. Uff. Pues nada. Dejad las cosillas en casa. Y volvemos ahí a seguir saqueando. Hemos pedido un mogollón de recursos que nos van a venir muy bien. Cuando empecemos a construir. Pero muy, muy bien. Mira. Aquí tenemos otra igual, eh. Y más cerca de casa todavía. Ya te digo. Oh, nos vamos a hinchar. Nos vamos a hinchar. Pues nada, gente. Volviendo a casa para vaciar y poder continuar saqueando y pillando cositas. Lo vamos a ir dejando. Próximo episodio. Más saqueo. Que no falte. Para que se quejaba que no salíamos a saquear en los primeros episodios. Pues mira tú. Aquí tiene... Dos tazas, no. Diecisiete tazas seguidas. En serio. Tira. Tira para casa. Tira para casa. Tira para casa. Anda. Yo estoy mirando a ver dónde puedo saquear más. Pues nada, gente. Lo he dicho. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos... En el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!